Tomás Fineski, felicitaciones, Poleman de la clase 3. Comentame un poco cómo salió el tiempo en este sábado, bien distinto en lo climático con respecto a lo que fue ayer. ¿Qué tal? Buen día, Maxi. Bueno, la verdad me tenía confianza para esta clasificación. Sabía que la primera Quali no había sido del todo buena, no habíamos exprimido el 100% el auto. Y bueno, en esta clasificación hacemos una buena vuelta, que quedamos terceros. Pensé que iba a ser difícil mejorarla, pero bueno, fui por una vuelta más, agarré una buena succión y no me molestaron en la parte de atrás, que fue importante. Y bueno, salió un vueltón, la verdad. ¿Dónde estuvo el fuerte que tuvo el Fiesta en la vuelta rápida? Creo que se comporta muy bien en todos lados. Tracciona en las curvas lentas y va rápido en las curvas rápidas. Así que creo que fue a lo largo de todo el circuito. De hecho, fueron buenos todos los parciales. Está muy firme el auto, la verdad. En lo personal, ¿algún sector en el cual te sentiste mejor en el manejo? Sí, pegamos un saldito y mejoramos en el último parcial con respecto a ayer, que estábamos teniendo una merma, estábamos perdiendo algunas décimas. Lo pude mejorar, pude cambiar la maniobra y bueno, ahí estuvo la clave quizás. Pensando en la serie, ¿algún cambio en el auto? Yo creo que no. Son seis vueltas, no es una carrera tan larga, así que vamos a repasar todo y el auto así quedó bien balanceado. Tomás, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias. Un saludo para todos y agradecerle a venir en casa, a todo el equipo por el trabajo, a Guerini por el rayo, el motor que me entregó y a todo lo que me hace la Wander.